Hola amigos y esta semana vamos a hacer un delicioso pudín de chocolate con tan solo 3 ingredientes. Como saben, perfecto para dietas cetogénicas y low carb. Está muy fácil y yo sé que les encantará esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar serían Vamos a utilizar chocolate endulzado con stevia o eritritol o simplemente sin azúcar. Vamos a utilizar tu endulzante natural favorito. Yo estoy utilizando eritritol y vamos a utilizar leche de coco preferiblemente de lata que tenga toda su grasa. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra leche de coco en un cazo, un fuego medio bajo. Vamos a agregar nuestro endulzante natural y vamos a agregar nuestro chocolate. Y básicamente lo que queremos es derretir nuestro chocolate. Lo vamos a dejar que hierva nuestra leche. Simplemente la vamos a calentar un poco por alrededor de 1 a 2 minutos. Recuerden tener la temperatura baja. Vamos a mover hasta que todo esté perfectamente diluido, que no tengamos grumos. Y vamos a permitir que nuestra mezcla repose unos minutos y que se enfríe a temperatura ambiente. Ya luego de eso lo vamos a pasar a nuestro envase, el que ustedes prefieran. Y lo vamos a tapar. Si no tienen tapa lo pueden poner como yo, un poquito de papel film. Lo vamos a llevar a la nevera por aproximadamente 2 horas o toda la noche. Pasado el tiempo ya nuestro pudín de chocolate está listo. Fíjense que está muy firme. Me gusta ponerle de modo adicional para agregar un poquito de sabor y también para que se vea más bonito. Me gusta ponerle un poquito de crema o nata para montar. Y me gusta rallarle un poquito más de chocolate. También puede ser cacao en polvo. Y me gusta ponerle también un poquito de coco rallado. Le voy a mostrar aquí un poquito la textura. Fíjense que se ve muy cremoso y también está súper delicioso. ¿Ok? Amigos, deben de intentar esta receta. Si tienen alguna duda, déjenmela aquí debajo en los comentarios. Recuerden seguirme en mis redes sociales que siempre estoy hablando por ahí con ustedes. Y te veo en un próximo video. Bye. Bye.